Hoy es tu día y déjame decirte que ya te sacaste la lotería con la información que estás por recibir. ¿Tienes el valor de ir a cobrar el premio? Ahí está el problema. Sí, ya sé, pretextos. Pero si te dijera que tienes que hacer algo y eso únicamente consiste en conocer cómo funciona tu capacidad de enfoque, ¿qué me dirías? ¿De verdad estás seguro y capacitado para enfocar? ¿Sabes qué es enfocar? ¿Lo tienes claro? ¿Sumamente claro? Para que esta herramienta esté a tu servicio y le saques el provecho que te mereces, las cosas que más anhelas sucederán. Los actos más increíbles serán una experiencia más en ti. ¿Y quién tú eres? Reconectará absolutamente con el todo. ¿Quieres que tus deseos se manifiesten al pie de la letra? Trabaja en ti. Lo siento, no hay de otra, pero hay llaves, y las tengo, y una te la voy a entregar únicamente a ti. Yo soy Jorge Daniel Orión, y soy un heraldo, del todo. Yo pienso que todos tenemos historias de éxito en nuestras vidas, y las menospreciamos. Las dejamos pasar porque consideramos que son suerte o casualidad, porque internamente no creemos que nos merecemos todo lo bueno, y menos aún si es sin condición alguna. Hay que ser congruente. Mucha gente quiere dinero, y cuando se lo regalan, se ofenden. Hay algunos videos por ahí en la red, y sé que te ha pasado. Te dan dinero por agradecimiento, y tú dices, no, ¿cómo crees? Pero por dentro, te estás muriendo de ganas de tomarlo. Por eso, es que no estamos abiertos a la riqueza y a la abundancia, porque de entrada, en nuestro subconsciente, no nos merecemos gozar de ella. Pero, peor aún, creemos obligadamente que tenemos que trabajar duro, si no, no es válido, y que esa es la única salida. Pues, ¿qué te crees? Que no es así. Personalmente, he cumplido sueños, metas, deseos, anhelos, ilusiones, y cuando descubrí cómo carajo sucedía, me quedé estupefacto, al ver que no tenía ni la más remota idea de saber cómo es que sucedían las cosas, pero el hecho es que sucedían, con una sencillez y facilidad, sorprendente de verdad. Me senté a analizar las cosas desde un principio, contaba mis historias de éxito, y por años fui incapaz de reconocer las llaves que tengo para ir abriendo las puertas del universo infinito. Pero hoy, tanto tú como yo, estamos conectados, y por eso, una llave me fue exponencialmente revelada, con una simple idea, que es la capacidad de enfoque. Mi cabeza estalló, al reconocer que esta sencilla idea es un ingrediente dentro de la receta para generar resultados exponenciales y que sucedan al pie de la letra, tal y como nunca llegué a imaginar. Las casualidades, la suerte, las coincidencias, son ideas que nos limitan a nosotros mismos, para no creer en nosotros como seres capaces de experimentar lo que podamos con esta integridad desde el eje de congruencia sobre nuestra creatividad. Los grandes sabios y filósofos conocen este instante y lo llaman el momento eureka, y tú eres tan extraordinario como cualquier otro ser, solo que estás desconectado, pero hoy ya lo sabes. Las personas que admiramos o que están en un puesto que nosotros quisiéramos llegar o que nos motivan o nos inspiran, siempre nos dicen que tenemos que trabajar duro, pero lo que no nos dicen es que ellos trabajan en lo que aman, por ende, están llenos de virtudes esplendorosas, disponibles únicamente para aquellos que tengan el valor de cobrar su cheque. ¿Te interesa saber más sobre la capacidad de enfoque? Estoy seguro que desde el eje de congruencia, como todo, es sumamente letal en la experiencia de vida para ser extraordinario. Libérate de ideas materialistas, todo lo que de verdad vale la pena existe en ti y a través de ti, y si eres determinado y tienes las agallas, estoy seguro que tu voz interior te está diciendo que pongas muchísima atención en la oportunidad que se te va a presentar. Mantente atento, suscríbete, comparte este material y no dejes de escucharnos. Y te amo porque me amo, me vale madre el miedo, no tengo nada y estoy inspirado por todo lo que está por venir. Ahora, un Johan Ninh Toh.